¡Fanática de Ipica! Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields. Hoy domingo 26 de mayo de este año 2024. Un verdadero placer estar de nuevo por aquí por la pantalla de Ipica TV. Estamos listos para arrancar con el show de pronósticos para Golden Gate. Vamos a ver las condiciones climáticas para esta tarde en el hipódromo de la Bahía de San Francisco. Ahí está, 65 grados Fahrenheit, 18 grados centígrados. La pista de grama está firme y la tapeta normal esta tarde en Golden Gate Fields. Ahí tienen los pronósticos del día desde la primera y hasta la octava del programa para que se vayan orientando esta tarde. El Early Pick 5 comienza en la primera del programa. Vamos a darles una fija en la tercera del programa, el 2 Weekend. Ahí tienen el Rainbow Six para esta tarde, el Pick 6 en el hipódromo de Golden Gate por 86 dólares con 40. Vamos a arrancar rápidamente en esta tercera del programa. Esta prueba es un allowance optional claiming por 50 mil dólares para caballos de 3 años, una milla en grama y me voy a lanzar con este caballo Weekend, el pupilo de Monty Mayer con Alexander Chávez, un caballo que anda transformado, lanzado a correr. Viene de tres victorias de manera consecutiva en sus tres últimas competencias. En su última carrera en grama se ganó un lote similar a este en 1.700 metros. Ganó en 103 segundos y tres quintos, repito, para la distancia de 1.700 metros. Anteriormente había ganado en la milla en 97 segundos y un quinto. Un caballo que corrió hace 16 días. Hace cuatro días ajustó muy cómodo. 800 metros en 52 segundos y dos quintos para mantener la condición física de Monty Mayer. De fija y de línea, el 2 Weekend, número 2 en la tercera de esta tarde en Golden Gate. Vamos a la cuarta. Comienza el Late Pick 5. Este es el ticket por 72 dólares. Dos dobles líneas en la quinta, 3 y 5. Y en la sexta, 2 y 3. Vamos a comentarles este claiming por 4 mil dólares para caballos de 3 y más años, una milla en la tapeta. Voy a abrir con el número 3, el caballo Playboy Style con Catalino Martínez. Tremendo segundo en su última competencia que lo dejó listo para la victoria. Se perdió a tres cuerpos y un cuarto en 98 segundos y un quinto. El número 4, Gallant Warren, su principal enemigo, uno de los favoritos de la carrera. Lo vuelve a correr Hugo Herrera, que lo conoce a la perfección. Él viene de arribar tercero también en su última competencia. Se perdió con el propio Playboy Style en su última carrera. Un caballo que en este tiro de la milla tiene tres victorias, tres primeros, seis segundos y siete terceros. Y completo con el número 5, el ejemplar Lion Ghost. El Lion Ghost, el pupilo de Gary Grainer con Irving Orozco. Un ejemplar que ha corrido con mejores, con superiores. Luce bajado de elote, bajado de agrupación. Y puede salir ganando en esta cuarta del programa. 3, 4, 5 en la cuarta. Vamos a la quinta. Aquí comienza el Late Pick 4. Ahí está el ticket por 36 dólares que estamos recomendando con una doble línea en la sexta carrera. Dos y tres. Vamos a comentarles esta quinta carrera. Esta prueba es un Made in Special Way por 22 mil dólares. Caballos de tres y más años. Mil metros en grama. Pura velocidad. Y voy a abrir con el 3. Mr. Big Heart con Irving Orozco. Él debutó el pasado 15 de marzo. Arribó cuarto a cinco cuerpos en este mismo lote. Le dio 73 días después del debut su trainer, Andy Matis, para correr en su segunda presentación pública. Hace 14 días trabajó de manera extraordinaria. 600 metros en 35 segundos exactos. El mejor ejercicio de 38 ejemplares que trabajaron en la tapeta el pasado 12 de mayo. Primera marca el 3, el 5, Majestic Cotton con Luis Jiménez Aburto. Un ejemplar que no lo hizo del todo mal en el hipódromo de Sacramento el pasado 23, el año pasado, el 23 de julio. El reaparece luego de un año sin correr. Reaparece con varios trabajos, varios ejercicios. Su última pronte muy cómoda. 800 metros en 51 segundos exactos. Tiene mucha oportunidad en este lote. Y vamos a completar con el número 6, Begin Ergain con Epifanio García. Un ejemplar que viene de arribar quinto en este mismo lote en su última competencia. Se perdió en 71 segundos exactos para 1,200 metros en la tapeta. Y hace 14 días trabajó 600 metros en 36 segundos y tres quintos. Anda muy bien este pupilo de Wayne Baker. Así que 3, 5, 6 en la quinta. Vamos a la sexta carrera. Esta prueba es la cuarta del Pick 6. Esta prueba es un Allowans Optional Clemming por 62 mil dólares. 1,200 metros en la tapeta para estos caballos de 13 y más años. Está retirado el número 5. Y pienso que el número 13, Star Racer, el pupilo de Angelo Tecos con Frank Alvarado. Es la primera marca. Un caballo que tiene mucha velocidad. Viene de correr dos Allowans en su penúltima y en su última carrera. Él lo bajan de distancia ahora. Él viene corriendo en la distancia de la milla. Pero lo hace extraordinariamente bien. También en 1,200 metros. De hecho, tiene tres victorias, tres primeros y dos segundos en la distancia. Es mi primera marca. El número 3, Star Racer. El 2, Sir Grayson, su principal enemigo con Alexander Chávez. El pupilo de Steve Sherman. Un cohete. Este caballo viene de correr en este mismo lote en su última carrera. Arribó cuarto a tres cuerpos y medio en esta misma distancia de 1,200 metros. Se perdió en 69 segundos, dos quintos. Él agenció 71. Anda muy bien este caballo, Sir Grayson. Un caballo que las pelea todas. Es mi segunda marca, el 2 y el 1. Love Candy con Catalino Martínez. No voy a hacer que se trencen en una pelea suicida. Estos dos ejemplares, el 2 y el 3 en la primera de cambio. Y esto lo puedo aprovechar este caballo Love Candy para venir al final y liquidarlos a ambos. Así que 3, 2, 1 en la sexta. Vamos a la séptima carrera. La quinta del Pick 6. Esta prueba es un claiming por 20,000 dólares para estos caballos de 13 y más años. Una milla en grama. Voy a abrir con el 5. Con Night Proof, el conducido por Irving Orozco, pupilo de Isidro Tamayo. Perdió a pescueso en su última carrera en este mismo tiro de la milla. Una para llorar en 97 segundos y un quinto. Se perdió este caballo. Es mi primera marca. Su propio compañero de cuadra es su enemigo. El 4, el caballo El Joy. Con Azael Espinosa. El otro que presenta Isidro Tamayo. Borrell es su última carrera en Turquay Park. Vuelve a la grama y vuelve aquí al hipódromo de Golden Gate Field. Un caballo que va a estar decidiendo por la victoria. Y completo con el 6. El ejemplar Macho Crumb. El pupilo de... Vamos a corregir ahí, mi querido director. Es el 3. Upstar Yankee. Nuestra tercera marca. Es 5-4-3. Vamos a corregir ahí ese pick. Ahí 5-4-3 en la séptima. Upstar Yankee. Y con Luis Jiménez Aburto. El pupilo. Muchas gracias a nuestro director. El pupilo de Tim Macana. Viene de perder a nariz en su última carrera. En 98 segundos y un quinto para este mismo tiro de la milla. Repite la distancia. Este caballo también va a estar decidiendo por la victoria. El número 3. Upstar Yankee. Así que 5-4-3 en la séptima. Vamos a la última. A la octava de esta tarde en el hipódromo de Golden Gate Field. Un claiming por 8 mil dólares. Lleguas de 13 y más años. 1,100 metros en la tapeta. Retirado el número 5. Me agrada el 3 en primer término. Bobby's Genie con Alexander Chávez. No le toman en cuenta su última carrera en la grama. Regresa a la tapeta y regresa al tiro de 1,100 metros. Donde él ganó en gran forma en su penúltima carrera. Tiene dos victorias en este tiro. Este es Bobby's Genie. En primera marca el 3. El 2. El ejemplar Rose of Monkine. La pupila de Manuel Vadilla con William Tojorge. Una yegua que tiene mucha velocidad. Viene de ganar de punta a punta en su última carrera. Y puede repetir. Y voy a completar con el 6. La yegua Erquita con Adrián Castellanos. Otra yegua que es rápida. Viene corriendo en la milla. La bajan al tiro corto. Pero en esta distancia es muy peligrosa esta pupila de Steven Milladi. Así que 3, 2, 6 en la última de esta tarde en Golden Gate Field. Amigos, gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronóstico para Golden Gate Field. Vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack. La mejor en español. La de Ipica TV.